Esta información que ahora les vamos a presentar tiene que ver con un hombre que según testigos se puso muy nervioso debido a que estuvo por horas y horas en el IPS Central esperando que atiendan a su madre. Terminó golpeando o aparentemente pateando algunas cosas en el hospital del IPS Central. Estamos hablando justamente ante la falta de atención. Explotó todos los nervios en pocas palabras según los testigos. Vamos a ver. ¿Dónde es su lugar? Ahora, anda a llamar a tu puño presidente de IPS entonces. Anda a llamar al payaso ese. No le tengo miedo. Déjame la corresponsal acá. No, no le llaman tu barrio. A mi mamá le atenden ahora. Rápido. No hay manera. Acá no existe manera. No hay respeto para nadie. Le juegan al pueblo. Y ustedes no son capaces de protetar. Tienen que tragarse ustedes. Estos no son capaces. A eso va a dublar. Que de mierda. Ponerle su lugar. Ahora la tendría a mi mamá. O voy a llamar acá al canal. No hay. A todo canal le cae. Rápido. Ahora quiero ver que la atenda. ¿Ustedes creen que es divertido irse y volver otra vez acá? Con lo faltitamente de atención que hay que tener acá. Dime, haz tu culpa tuya. Entonces la culpa de tu madre es la culpa. ¡Qué puta de carajo! ¡Eh! ¡La culpa de la que es puta de carajo! ¡Eh! Te tienes toda la puta pelota. ¿Para qué puta tu vida? Entonces si nos quieres dedicar a su presión y a hacer bien las cosas, ¿eh? ¡Vale! ¡Ahora quiero que la atenda en mi mamá! no es la manera le decía creo que era la licenciada en la enfermería él decía acá no hay manera si no la atienden a mi mamá no hay forma de hablar con ustedes si no es de esta manera realmente este hombre evidentemente explotó porque como él decía ustedes creen que da gusto estar acá y volver que te vuelvan a llamar y tener que ir otra vez y no te atiendan realmente esto que está pasando este señor le pasa todos los días por lo menos al 90% de la ciudadanía que llega hasta el IPS pero se muerde los labios aguardando horas y horas esperando ser atendido pero este señor ya no pudo terminó explotando de la rabia y de la impotencia ya